Se avecina lo que podría ser una huelga catastrófica en el sistema ferroviario nacional que nos afectaría a todos en momentos en el que nuestra economía en casa ya no resiste una caída más. Miren, la Casa Blanca ha anunciado que trabaja contra reloj en varios planes de contingencia para garantizar la entrega de los denominados bienes críticos en casos de un parón. Y ante esta amenaza que impactaría gran parte del país, el sindicato de estos empleados llega a la capital para ver si directamente con el secretario de Trabajo y la principal exigencia es monetaria, exigen un aumento de sueldo y que ese incremento sea de aproximadamente un 24% en los próximos cinco años. Y nos conectamos con Viviana Ávila que nos tiene más información. Viviana, adelante, cuéntanos qué se espera para este viernes. Así es, sin haber comenzado oficialmente la huelga de miles de trabajadores ferroviarios ya comienzan a sentirse las consecuencias aquí en la estación central de trenes Union de Chicago. ¿Por qué? Porque el sistema Amtrak ya ha cancelado de manera preventiva rutas de larga distancia, por ejemplo, Chicago-Searol, Chicago-San Francisco, Chicago-Nueva Orleans e incluso rutas hasta el estado de Texas. A nivel local también el sistema METRA ha informado el día de hoy que podrían verse afectadas rutas que conectan a la ciudad de Chicago con otros suburbios. A partir de mañana, después de las ocho de la noche, también de manera preventiva se cancelarán algunas de esas rutas y a los pasajeros se les ha informado que si ya han pagado sus boletos se les reembolsará. Sin embargo, estas solamente son algunas de las consecuencias de este posible paro porque también estamos hablando que sin los ferrocarriles de carga las refinerías de petróleo se verían en problemas para producir la mayor cantidad de combustible y al no hacerlo, pues esto significa un aumento de precios de la gasolina. También podría haber, digamos, escasez de productos, de la interrupción de la cadena de suministros, no solamente también estamos hablando de los alimentos, sino también de productos importados. Escasez equivale también al aumento de precios. Y a esta hora en Washington se hace un esfuerzo maratónico para evitar esta huelga de miles de trabajadores ferroviarios. Incluso contactamos a uno de los sindicatos, el sindicato Smart, para saber su avance con respecto a la negociación y dice que debido a la sensibilidad del tema no pueden referirse por el momento a esto. Regreso con ustedes. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Viviana, por tu reporte. Gracias. Gracias por ver el video